Un cuento para ver y escuchar desde casa. Hola, ¿cómo están? Les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan por qué es que todos estamos en casa? Me parece, me parece que ya hace tantos días que algunos se están olvidando. Entonces, para recordarlo, les voy a contar un cuento. Bueno, resulta que hace unos días nos vino a visitar a nuestro país este amigo. ¿Se acuerdan cómo se llama este amigo? Este amigo se llama coronavirus. Algunos le dicen COVID-19 también. Y resulta que a este amigo, ¿saben qué es lo que le encanta hacer? Le encanta viajar. Miren, acá está viajando por todos lados. Viajó por todo el mundo, por todos, por todos los países del mundo. Y, tanto, tanto viajar, cada vez que viaja, salta. En serio, le gusta saltar. Le gusta saltar en las manos de las personas para pasar a saludar. Seguro que ustedes ya escucharon hablar sobre este amigo, ¿no? ¿Y cómo se sienten cuando escuchan hablar de él? Puede ser que se sientan un poco preocupados, un poco tristes. Tal vez, tal vez, un poco confundidos. O también puede ser que se sientan tranquilos, porque estamos en casa y nos estamos cuidando, para que este amigo no nos pase a visitar. Yo, hay días que me siento confundida y, generalmente, me siento tranquila, porque sé que estoy en casa, así nos cuidamos entre todos. A veces, los adultos, cuando lo escuchan en la tele, se asustan y se preocupan un poco. Porque a este amigo le encanta, le encanta aparecer en la tele. Pero yo te voy a explicar algo. A ver, a ver, vamos a aprender un poco sobre el COVID-19, así vos podés entender. A ver, cuando llego de visita, traigo cosas como fiebre, un poco de tos. Pero pronto, pronto me voy y las personas se empiezan a sentir mejor. Como cuando te raspás la rodilla y después, con el tiempo, sana. Y después de eso, me voy. Así que, podés estar súper, súper tranquilo, porque los adultos que te cuidan, te mantendrán seguro en casa. ¿Y vos, sabés cómo podés ayudar? Mirá, yo te voy a contar. Para vos ayudar a que el virus no venga y si viene, se vaya súper rápido, tenés que lavarte las manos con agua y con jabón, como aprendimos. Y también, otra cosa que podés hacer es usar alcohol en gel o alcohol rebajado con un poquito de agua. Eso, cuando no hay cerquita, cerquita una canilla para lavarse las manos. Y de esa forma, no te vendré a visitar. Y mientras los doctores trabajan para encontrar la vacuna que permita saludar sin hacerte enfermar, nosotros así nos seguimos cuidando. En casa.